Seguimos hablando con CGT porque el sindicato prepara una movilización, una acción para la jornada de mañana martes 19 de abril en contra de la, dicen, dictadura de los sindicatos mayoritarios. Se está convocada para la jornada de mañana martes una comitiva de repulsa hacia los representantes de comisiones obreras y de UGT que asistan a una nueva impugnación de las elecciones sindicales promovidas por el sindicato CGT. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el secretario general en Andalucía. Con Miguel Montenegro, a quien damos los buenos días también. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, la cita mañana, como decimos, en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, aquí en Cádiz, en la calle Barbate, y justamente esa denuncia que ponéis y esa protesta es concretamente por una negativa de los sindicatos, según decís, tanto UGT como comisiones obreras, a la celebración de elecciones en una empresa concreta, en Indomaritim, Sociedad Delimitada, y que no tiene ahora mismo representación sindical, no tiene comité en su interior, ¿no? Sí, efectivamente así es. Y además llueve sobremojado porque estos sindicatos se están dedicando a boicotear el proceso de elecciones sindicales en aquellas empresas donde no hay representación sindical actualmente y hacen valer el hecho de que son sindicatos mayoritarios para impedir que otros sindicatos podamos presentarnos, podamos hacer en definitiva que los trabajadores y trabajadoras tengan sus representantes. Hay que decir también que en aquellas empresas donde estamos preavisando que no tienen, preavisando de elecciones sindicales, que no tienen representantes sindicales y que no recurren a estos sindicatos, desde luego es porque no confían en el modo de actuar y en este caso en concreto tenemos tres procesos consecutivos, el de Indomaritim será el tercero consecutivo en el que sin que haya representación sindical previa, pues estos sindicatos intentan impedir que los trabajadores tengan a sus representantes legales pues amparándose en una norma antiquísima que va más allá de la propia ética, ¿no? Que debieran tener unos sindicatos que dicen representar a toda la clase trabajadora y sería el derecho a la democracia y el derecho a la libertad sindical permitir que cada trabajador o trabajadora pudiera votar y elegir a los representantes que decidieran. Y la maniobra es clara, la maniobra es que no se tenga representación por parte de otros sindicatos al objeto de seguir monopolizando la negociación colectiva e impedir que otros sindicatos podamos estar en los procesos de negociaciones colectivas al tener, al elevar nuestro tanto por ciento de representación. Entonces, Miguel, esa supuesta negativa de comisiones y UGT a la celebración de elecciones porque piensan que no, o decís que piensan que no van a sacar representación y no van a tener fuerza dentro de la empresa. Sí, es obvio, es obvio. Si no, la posibilidad sería, ya nos pasó, la empresa CIMI, la posibilidad sería, como se le ofrece, oye, preavisar vosotros si tenéis tanto problema porque nos parece muy llamativo que se intente impedir, ¿no?, que la celebración de elecciones. Después, luego presentarán candidatos o candidatas, pues, aquellos sindicatos en los que las plantillas confíen. Y, sin embargo, ni comen ni dejan comer, sería el refrán que va a aplicar aquí, ¿no?, porque no preavisan porque saben que no tendrían representación y no dejan que se preavise porque al no sacar representación a estos sindicatos, pues, otros sindicatos. Podríamos llegar a alcanzar ese 10 por ciento para estar, en este caso, en la negociación del convenio del metal de la provincia de Cádiz, a lo que estamos muy próximos y, en definitiva, es una estrategia subversiva contra los derechos de libertad sindical y los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, del metal de la provincia de Cádiz. Hay dos decretos, dos reales decretos, que antes lo han medio citado, por si lo podemos explicar y entrar más en detalle, y uno de ellos decir que se está intentando aplicar de manera desfasada y que no se le hace caso a la legislación vigente en relación con el Estatuto de los Trabajadores. Sí, en definitiva, estamos hablando de normas que datan del año 85 o del año 94. El Real Decreto que regula los procesos de elecciones sindicales, el 1844-94, está absolutamente desfasado. Estábamos en una época donde, pues, prácticamente la globalidad de la representación legal de los trabajadores correspondía a UGT y a comisiones, y desde entonces, pues, no solo ha llovido, sino que el escenario real de la representación colectiva dista mucho de lo que había en su momento. Ahora, existimos otros sindicatos que cada día contamos con el mayor respaldo de los trabajadores y trabajadoras, y desde luego entendemos que esto es una alianza del propio sistema, de los propios gobiernos, que ya se dedican a que ni siquiera cuando se modifica el Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral, es que el artículo 67, pues, quede ahí sin tocar para seguir dando esas prebendas de que unos sindicatos que, en muchos casos, no representan, como decía, en muchas empresas a los trabajadores y trabajadoras, pues, sigan teniendo esas prebendas de ser los que tengan la facultad de, no solo hacer elecciones sindicales, sino de representar a los trabajadores y trabajadoras, como deriva también de la última no reforma laboral, en la que incluso se ha dado la facultad a estos sindicatos de negociar ERTE o ERES en empresas donde no están representados. Por lo cual, entendemos que es un ataque directo, no solo a la libertad sindical, sino a la propia democracia, que debe permitir que los trabajadores y trabajadoras elijan libremente a sus representantes. Y, justamente, señaláis también que hay un desapego de una realidad social que, bueno, que se está separando un poco, ¿no?, de los que son llamados sindicatos mayoritarios. Bueno, es obvio, ¿no?, el hecho de que cada día haya más sindicatos en empresas o cada día sindicatos como CGT, pues, tengamos mayor representación, sigamos creciendo en afiliación, siendo los únicos sindicatos que crecemos en afiliación, el desapego es obvio, máxime cuando se generan situaciones como estas que estamos comentando, que ya no es solo porque se intente impedir, como diciendo, quien tiene competencia con nosotros, porque tenga más representantes, sino que quien representa a la clase trabajadora, al menos debían permitir que los trabajadores y trabajadoras elijan libremente a quienes consideren, y no poner esas pegas, que, por otra parte, la ley no les obliga a poner esas pegas, lo hacen voluntariamente con esa única intención perversa de que, bueno, pues, primero, los trabajadores no tengan sus representantes, y segundo, que los representantes que se elijan sean de otras siglas distintas que puedan hacerle esa competencia. En definitiva, es un abuso más del sistema en cuanto a esa representación torticera que reconoce a unos sindicatos que, como decimos, cada vez representan a menos gente y que el sistema se encarga de tenerlos blindados porque parece que les va muy bien con ellos. Además, justamente, también lo denunciáis, y aunque la concentración sea mañana 19 de abril, aquí en Cádiz, en la calle Barbate, en el Centro de Prevención de Riegos Laborales, pues, es una cuestión, como señalas, del sistema. Es decir, que señaláis también directamente al Gobierno por el sistema de subvenciones y cómo se aprovecha de esa cuestión. Desde luego, va íntimamente ligado. Aquí hay unos sindicatos mayoritarios, que son dos de las mayores empresas del país en estos momentos, que a nadie se le escapa, que viven directamente de las subvenciones de los gobiernos, no se financian, como puede ser CGT, de la cuota de sus afiliados en exclusiva, y, en definitiva, están ahí para prestar servicio al sistema y al Gobierno de turno. Insisto, cada vez que se ha tocado el Estatuto de los Trabajadores con una reforma laboral o no reforma laboral, como la que ha hecho la señora ministra Yolanda Díaz, o el Gobierno que se dice más progresista de la historia, desde luego obvian que la realidad social actual, en los centros de trabajo, en la clase trabajadora, hay otras alternativas sindicales y se sigue excluyendo para seguir protegiéndose ellos mismos como sistema, con unos sindicatos que saben que no van a morder la mano de quienes le están de comer. Bueno, pues Miguel Montenegro, que da vuestra posición, vuestra denuncia sobre la mesa. Muchas gracias por entrar y estar con nosotros en Ángulo Abierto desde CGT esta mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues compañera, ahí quedan las dos propuestas del sindicato y mañana, esa concentración. Exactamente, muy pendientes. Estaremos de esa concentración mañana, día 19, contra esos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras que organiza CGT. Gracias, Nata. Te veo en un ratito. Ahora, nos vemos. Nos vemos en un rato. Nata se marcha a seguir trabajando en el programa de mañana y yo me quedo con ustedes un ratito más. Tenemos por delante otra entrevista a la vuelta de los anuncios y mucha más información que darles. Esperamos poder ofrecérsela toda al completo. Será tras los anuncios.